Bueno, aquí tenemos el novillo limusín, está bastante justo de carnes ahora, está con las vacas, pasado el invierno ya, y bueno, es un poco corto, esperemos que se haga mejor, este año empezarán a parir después del verano parir alguna, y bueno, veremos qué resultado da. Se ha echado a las novillas por previsión de terneros muy pequeños, de patas es estrechito, es un poco corto, no es muy alto, pero se tiene que hacer todavía, es más de línea de vida. Y todos los que están por aquí son de otro tono, es línea más mixta y está dando bastante buen resultado, mucha calidad de parto. Que es lo que se busca con esta raza y luego, bueno, en cebaderos suben bastante bien, no tienen mucho gusto como los chadoleses y bueno, pues esto es lo que con vacas mixtas no, es lo que se produce.